Listo, mis preciosos. Vamos a empezar. Estírese, estírese, estírese mucho, mucho, mucho. Ya. Por ahí les vi algunos que estaban haciendo otras cosas en la clase de inglés. Cuidado. Tiene que estar atento para que pueda participar. Abra las orejitas. El día de hoy trabajaré, le mostraré la tarea del libro Huellas. Trabajaremos pizarra de cuadros. Pero antes de eso, vamos a bailar. A ver si vencemos al frío, ¿no? Porque el frío nos da pereza. Así veo que ya me comen algunos. Emocionados con las maracas, veo unas más bonitas que otras. Felicitaciones. Y nos vamos a bailar. Póngase de pie, póngase de pie para empezar con ánimo. Vamos, vamos. Hoy día va a ser un día de ruido, de alegría, de emoción. Ya vio María, cha, 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 la cocotera, cha, cha, cha. Muy bien. Si no tengo maracas, voy a la cocina y cojo dos tapas de olla, aunque sea. Lo que sea, pero hoy hacemos bulla. Acuérdese que le tengo un villancico que vamos a preparar para nuestro programa navideño. ¿Listo, precioso? Bueno, como le decía, por favor, ayúdeme. Sacando su librito Huellas y Signos, la página 282, 282. Le voy a compartir en este momento. Listo, muy bien. Eso, ya. Mira, vamos a unir. Está facilito porque solo tenemos que leer. Voy a explicarle el primer ejemplo y usted hará en la tarde la tarea. Cuidado, listos. Atentos. Dice, une conjuntos para obtener seis elementos y suma. Vamos a ver. Tengo en el conjunto, en el primer conjunto, una, dos, tres flores. Leo uno, una, dos, tres flores. Igual, cuento, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y leo la suma. Mire, tres más, tres igual a seis. Facilita esta hoja de trabajo. ¿Alguna duda? ¿Alguien me pregunta algo? Veamos. ¿Todos está entendido el trabajo? Ya, muy bien. Listo, mis amores. Dejo de compartir. Ya, guárdale, por favor, porque es la tarea. ¿Sí? Guarde esa hojita. Listo. Déjele a un ladito. Muy bien. Ahora sí quiero ver su pizarrita de cuadros. Ya, vamos, vamos. Ya bailamos, ya tenemos energía. Y vamos a repetir el ejercicio de ayer. Solo que hoy voy a utilizar cuatro colores. ¿Ya? El primero ya me ayudaron poniendo en casita la muestra. Está con color naranja. Eso. Pero recuerde, siempre repisamos la muestra porque debo aprender a trabajar solito y solita. ¿Listo? Ya guardó la hojita de deber del libro Huellas y Signos. Ya, muy bien. Listo. Ahora sí, ayúdeme, por favor, con su hojita de libro, de su cuadernito de pizarrita, por favor. Ya, muy bien. Listo, mis preciosos. Déjeme ver su mesita. Entonces, voy a compartir mi hoja. Recuerde, por favor, repisar su muestra. Usted debe aprender a hacer solito, solita la muestra. Vamos, mis amores. Ya, muy bien. Listo. Voy a intentar hacerlo de la mejor manera. Cojo aquí mi lapicito. Voy a ver el color. ¿Cómo le pedía? Hoy necesito el naranja. Vaya. Vaya. Saque, por favor. Ah, no. Usted ya debe tener la muestra naranja. Usted solo va a repisar conmigo. Vamos. Vamos, mis amores. Empezamos. Ya sabes. Cuidado, se me atrase. Listo. Repisamos la muestra. Acuérdese. Puntito, palito. ¿Ya? Repísele. Pásele encima y contamos. Un, dos, tres, cuatro. Puntito, palito. Un, dos, tres, cuatro. Puntito, palito. Un, dos, tres, cuatro. Puntito, palito. Un, dos, tres, cuatro, puntito, palito. Y el último, un, dos, tres, cuatro, puntito, palito. Ya. Usted ya debe estar ubicado. Estamos la primera línea. Listo. Déjeme revisar si todos están trabajando. Siga, por favor. Ya repisamos la primera. Muy bien. Liam, no te veo trabajar. Annie debe estar en su camita así porque no puede acomodarse acá. No pasa nada, Annie. Continúe. A ver, veo por acá. Michelle, apure. Ya. Listo. Ahora cambiamos de color. En la muestra que le envié, le toca el color azul. Vamos. Me voy otra vecita acá donde están los colores. Ya. Y le busco al azul. Aquí tengo un azul. Listo. Y sigo trabajando. Vamos. Por favor, siempre cuento cuatro. De arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Igual. Por favor, contamos. Un, dos, tres, cuatro, puntito, palito. Un, dos, tres, cuatro, puntito, palito. Ya. Qué linda esa mesa de Mario. Muy bien, Mario. Vamos, vamos. Contando. Abriendo la boquita, abriendo la boquita. Nada de hacer trampita, de poner puntitos. Nada. Usted solito va practicando. Un, dos, tres, cuatro, puntito, palito. Si me voy torcidito, no pasa nada. El otro saldrá más bonito. Un, dos, tres, cuatro, puntito, palito. Un, dos, tres, cuatro, puntito, palito. Vamos, vamos. Un, dos, tres, cuatro, puntito, palito. Eso. Vamos. Bien lindo. Sin equivocarse. Contando las esquinitas. Vamos. Vamos. Abre esos ojitos hermosos. Usted puede. Abre esos ojitos hermosos. Vamos. Vamos. Vamos trabajando. Eso. Qué linda la mesa de Erick Sedeño, de Erick Lionel. Siga, siga trabajando. Vamos. Muy bien. Muy bien. Esa mesa de Mario, de Dilan Armas, de Adaís. Vamos. Ya todos estamos con el color azul. Dejo un ratito de compartir para revisar mi salón de clases. Ahí, Abby. Acércale un poquito más. Felicitaciones. Muy bien, Abby. Excelente. Gracias por compartir. Vamos, bolita Camila. Excelente trabajo, Paula Camila. Felicitaciones. Vea, está muy ubicada en el espacio. Les cuento que mañana le vamos a hacer una casita a ese gusanito. Ajá. Mañana usted va a aprender a hacer una casita. Gracias, princesa. Aguarde, por favor. A ver, ¿quién más va a compartir conmigo? ¿Quién más? Vamos, Michelle. Vamos, tú puedes. Tú puedes. Tú puedes, Michelle. Voy a compartir la mesa de mi Erick Sedeño. Ya voy contigo, Erick. Dame un segundo. Ay, contando esquinas, Erick. Vamos, contando esquinas. Bien, mi amor. Gracias. Ahora sí voy a ver la mesa de Erick. Ay, no. Dame un segundo, Erick. Ya llegó, Erick. Ya llegó. Dame un segundo que te me perdiste por aquí. Ya te encontré, Erick. Ya te encontré. A ver, Erick. Ay, no. Ay, felicitaciones. Muy bien, muy bien. Qué buen trabajo. Gracias, chicas, por estar, por estar ubicadas y mis chicos preciosos también. Muchas gracias. Eh, Dylan Armas, deme un segundo. Y Bianca, los dos, quédense ahí. Ay, qué bonito trabajo, Dylan Armas. Felicitaciones. Déjeme encontrarle a Bianquita, que también estaba. Felicitaciones, mi corazón. Felicitaciones, mi corazón. Ya. Vea cómo me van ganando. Ya me ganaron. Yo no avancé ni a poner las muestras. Ah, ni avancé a poner mi muestra. Qué bien. Listo. Voy a continuar con la muestra. Mire, le voy a compartir la pantalla. Ya. Ahora me voy con el color, de acuerdo a la muestra que pusimos. Café. A ver. Vamos a ver el color. Café, 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 café. Tengo este de aquí. Ya. Está clarito. No pasa nada. Vamos. Trabajo con Dylan Licta. A ver, Dylan Licta. Ojitos a la pantalla. Buenos días, teacher Claudita. Buenos días, dígame. Perdón, teacher Claudita, se salió de la sesión hace rato el mateíto. No sé. Solo se congeló la imagen y se apagó. Y otra cosita, teacher Claudita. Dígame corazón. Este, yo tengo mal puestas las muestras porque en la foto no se ven los colores. Yo lo tengo solo puesto con. No pasa nada. Tranquilo. Lo único que haga, por favor, es que sean colores diferentes. Tranquilo. No pasa nada, mi amor. Tranquilo. Me encanta mi color. Esa es mi pantaleta. Gracias. Me regalaba un gusto. A ver, Dylan Licta, ayúdame, mi amor, atendiendo acá la pantalla mientras te ayudan con las pinturas. Mira. Mira la clau un ratito. Mira, por favor. Cuento para abajo. Mire, Dylan. Uno, dos, tres, cuatro, puntito, piecito. ¿Sí, Dylan? Sigo. Uno, dos, tres, cuatro, puntito, piecito. Uno, dos, tres, cuatro, puntito, piecito. Eso. Contando siempre las esquinitas. Cuando usted ya está ubicado, usted solo abre esos hermosos ojos, mira donde le toca y se acabó. Ese es su trabajo. Llegar a eso, ¿sí? A que cuando le toque estos ejercicios, usted solo mire donde le toca y ya. Vamos ahora con rojo. Listo. Y cuento siempre cuatro. Un, dos, tres, cuatro, puntito, piecito. Un, dos, tres, cuatro, mire. Y luego cuando usted ya puede solito, dice, a ver, me toca aquí. Mira, mira, mira y le toca acá. Mira, mira, mira y le toca acá. Y ya la mamí ya no tiene que ponerle muestras porque usted podrá hacerlo solito y solito. Hasta eso tenemos que llegar. Listo, mis preciosos. Muy bien. Eso, gracias. Ya llegó Camilita Coyaguazo. Deme un segundo. A ver, qué bonito este trabajo de Camilita Coyaguazo. Déjeme ver, corazón. Hoy, excelente. Felicitaciones, princesa. Puede guardar. Gracias, mi corazón. ¿Alguien más va a compartir? ¿Alguien más va a compartir? Hoy ya, Mateo, ya mismo acaba. Mire, Mateo, cómo está concentrado contando. Mírele. Está concentrado contando. Felicitaciones, Mateo. Muy buena mesa de trabajo. Bajo, Erick. Felicitaciones, corazón. Gracias. Dame un minuto, Mateo. Dame un minuto para calificarte a ti también. Eso. Felicitaciones a estos chicos. Muy bien, Mateo. Muy bien, Erick. Puede guardar todo porque nos vamos a recreo. ¡Oh! ¡Qué felicidad! Recuerde cuando termino de trabajar. ¿Puedo hacer mi abuelita? Claro, claro. Dame un segundo. Ya te busco, Bianquita, para ver. Ya vamos guardando, vamos guardando. Ya se va terminando. Ámbar, qué hermoso trabajo. Mario, muy bien, muy bien. Gracias por compartir. A ver, ya llegué. Muéstreme, por favor. ¿Puedo hacer la batería? Ay, ya, mi preciosa. No pasa nada. Ya puedo ir a recreo, mi vida. No pasa nada. ¡Ay, qué bonito! Felicitaciones. Gracias por compartir, Bianquita. Hermoso. Mi niña me va a pintar las manos. Bueno, mi vida preciosa. Ah, para poner tus huellitas. Qué lindo regalo va a tener la abuelita. Vamos, Ani. Ya acabó, mi Ani. Ya le veo. Muy bien, Michelle. Muy bien, Ani.